Música 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 Buenas chicos como están espero que estén bastante bien Y continuamos con la serie survival Bipipipipi Buenas chicos estamos en la serie survival Lo dejamos donde Lo dejamos en el capitulo anterior episodio Donde no me acuerdo que hicimos Que hicimos Michelle Que Ni la Michelle se acuerda osea Ok pues no pasa nada chicos vamos a Dormir porque ya esta de noche y esta lloviendo Y no queremos que llueva porque si llueve da lag Y pues nada vamos a dormir no Michelle No todavía no es de noche WTF Se mira como si estuviera de noche y pues nada chicos En el episodio de hoy vamos a farmear Porque ya estamos en el nivel 27 en experiencia Y quiero llevar al nivel 30 Así que Michelle pues mientras se hace de noche Yo me voy a ir a la mina Donde tenemos el spawn Para conseguir niveles Y tu mientras Que vas a hacer Y Propsiana Y Propsiana para que Ah si chicos les quiero comentar Lo primero era de que Pues basicamente ya en los proximos episodios vamos a estar En si en este episodio chicos Estoy tratando de lo que diciendo Farmear lo maximo Proteger, mejorar nuestra armadura y todo eso Basicamente estos son los episodios de preparacion Para ir a matar al dragón Ya saben que los quiero Yo quiero matarlo muy pero muy pronto Y pues basicamente Estoy preparandome Vamos a estar mejorando la armadura Vamos a estar subiendo de niveles Y una de las cosas que muchos me estuvieron diciendo Es de que mejorara un arco Porque el arco es vital para la hora de matar al dragón Tal vez yo vaya mejorando mi armadura Tal vez yo vaya full prote 2 Full prote des Full prote 3 Y pues la Michelle va a campearse Puede decirle voy a hacer una pequeña estructura con opciana Y de ahí va a lanzarle flechas al Al A lo que diciendo El dragón Y pues ella me va a dar soporte Mientras yo ando matando el dragón con un filo 5 Ya saben que tenemos filo 5 en la espada de iron Y pues también tengo un aspecto ignio La verdad no se si le afecta mucho el aspecto ignio Tal vez le pegue uno de aspecto ignio Y otro de filo 5 Y pues con ello pueda lo que diciendo Que van al dragón Y con el otro pues meterle unos golpes Para ir bajandole la vida La verdad es que quería preguntarles también chicos De que no se No se No se que nivel de protección Tenga que llevar para matar al dragón Díganme si ustedes ya lo mataron Si ya lo mataron ustedes en su serie Su prevencia Díganme que equipación llevaban Para yo saber mas o menos Y tener la certeza De que tal vez con un full diamante prote 2 Podamos hacerla Porque la verdad es que tengo esa cosilla Porque si lo he matado el dragón Pero en creativo Y en creativo obviamente no te hace nada Porque pues estas en creativo Y pues la verdad es que tenemos pensado eso No se si llevar algunas pociones de regeneración Pociones de fuerza Yo digo que la poción de fuerza va a ser vital Para la hora de matar al dragón Y pues ya matando al dragón Ya saben que Minecraft PC Te da los créditos Y pues ya en si Ahí seria nuestro final de la serie Yo digo que en esta semana chicos En esta semana va a ser el final de la serie La verdad es que va a estar épico Asi que toda la gente chicos Que esta aqui viendo el video Prefarense para el final este Donde vamos a matar al dragón Ok ya llevamos 29 niveles Casi 29 Ya estamos 29 niveles Y vamos a farmear hasta el nivel 30 chicos Tambien estaba comentandole a la Michelle De que necesitamos hacer Lo que viene siendo Un cofre de len ¿Porque? Porque para regresar a la casa Ya que matemos al dragón Ahorita no se como le vamos a hacer Según yo Según yo se pueden hacerlo Michelle ten cuidado Porque no se caen a la lava La Michelle ahorita esta quitando la obsidiana Antes de empezar el episodio Le dije que quitar a la obsidiana Porque Como Ya saben Hay cofre de len En minecraft pocket edition Y el cofre de len Si lo ponemos en una parte Y después ponemos otro en otra parte Estos se conectan entre si Y le puedo mandar cosas Desde la dimensión de len No se si Todavía no se eso Pero creo que si Si le mando cosas Desde la dimensión de len Estando ella Acá en el mundo Para yo darte cuenta Ya que agarre todo No se como hacerle Realmente no se No se porque Si la mato a ella Como matamos al dragón Nos da un montón de experiencia Yo digo que si Malgastamos esa experiencia Matandola No me va a dar toda la experiencia A mi ya que la mate Y después yo que voy a hacer Ya que conseguí toda la experiencia O sea me tengo que regresar Normalmente No se como lo voy a hacer El caso es de que Tenemos que checar muy bien eso Yo digo que en los próximos episodios Chicos ya nos vamos a ir a lanzar O sea en este episodio ya llevamos Casi los 30 niveles Ya que conseguimos los 30 niveles Voy a engrandar el arco Que ya saben que Es una de las cosas que quiero mejorar Y pues la Michelle Es la que va a aportar ese arco Por qué Porque la Michelle pues Va a ir más así Incluso ahorita estaba viendo Y estaba golpeando a los arqueros Con la Con la espada Que no tiene No tiene No tiene No tiene encantamiento Igual la mejoramos No pasa nada Lo que voy a hacer con la espada Lo que voy a hacer con la espada chicos Es meterla por acá Para no gastarla Porque si me voy así La voy a gastar Y va a estar bastante mal Al igual que también Solamente vamos a tener una oportunidad Porque imagínense de que morimos O sea necesitamos también llevar mucha agua Me estuvieron comentando también Yo estoy leyendo todos los comentarios De todos los videos Y muchos me estuvieron comentando Android llévate agua Porque el agua Con los Si el agua Los Enderman no te pegan O algo así Y si me pongo agua cerca Donde estoy yo Los Enderman como que Le tienen miedo al agua Y pues No te hacen nada O sea está bastante bien Llegamos a nivel 30 chicos Vamos a estar matando Estos esqueletos Que tenemos por aquí La verdad es que fue un montón De suerte haber encontrado Este spawn chicos Y pues para la gente Que no vio los anteriores episodios Ya saben que se pueden pasar Por el canal chicos Ahí tenemos la serie Todos los episodios de la serie Y todo eso Incluso puedes buscar la serie En Youtube De Android Fuzz Y ya te aparecen todos los episodios De la serie Para si te perdiste Los anteriores episodios Para que los puedan ver O sea fue episodios Bastante fuertes Ya saben que En si La mayoría de La mayoría del tiempo Eh Todo el Eh Tocó uno con armadura De Iron Shell Un esqueleto WTF Yo no sabía que había posibilidades De que tocaran esqueletos Con armadura de Iron Y lo malo es que no te da ni siquiera Vamos a agarrar el último nivel A ver vamos a agarrarlo Porque igual ocupamos Todos los niveles Van a ser necesarios También me estuvieron comentando chicos De que la hora de encantar nivel 30 Según yo Te queda nivel 27 No te quitan los 30 niveles Así que pues Va a estar bastante bien chicos Porque o sea Podemos seguir subiendo de nivel Y se encantar toda la armadura Yo digo que yo voy a hacer el tanque aquí Y la Michelle Va a ser la La arquera ahí La que va a estar defendiéndome Y dándome cobertura Con el de este También tenemos que llevar Eh Michelle tenemos que llevar ¿Cómo se dice? Eh Calabazas Calabazas ¿Dónde podemos conseguir calabaza? No hemos visto ninguna verdad No No hemos visto ninguna calabaza También ahorita vamos a hacer Eh Los de este Michelle ¿Cuántas obsidianas conseguiste? 18 18 ok Ahorita vamos a hacer esto También tengo que pensar O sea No se si funciona Ustedes díganme por los comentarios Porque para hacer el ojo de El cofre de End Vamos a ocupar Vamos a ocupar 8 obsidianas Y uno en el medio Un ojo de End Así que pues no se si gastarlo No se como hacerle la verdad A Pues la Michelle Y pues yo me exponeo después con la Michelle Eh Le hago TP Muchos me estuvieron diciendo que No había problema Realmente no se si Ya que matemos al tragos Creo que salen los créditos Así que Yo creo que iba a acabar la serie Pero me gustaría también matar al Ojo Digo Me gustaría también matar al Al Wither Así que pues vamos a tratar de De hacer eso La verdad estaría bastante genial Y bueno chicos Eh Ya conseguimos todo esto Ahora lo que vamos a hacer chicos Es hacernos Nada mas y nada menos Que un arco Y vamos a encantarlo A nivel 30 A ver que Ojalá me toque un poder 5 Realmente osea las flechas Por el momento no hay problema Miren osea tengo un montón de flechas Realmente con 100 flechas O 2 stacks de 64 Eh Obviamente tienen que ser de 64 Los stacks Con 2 stacks full Pues ya con eso lo hacemos Eh Así que pues nada Ya tenemos ahí un montón de flechas A ver vamos a ocupar hacer Las El arco Vamos a ocupar Telaraña Vamos a ocupar Palitos A ver no tengo más telaraña Por acá creo que por acá había Telaraña Telaraña No hay telaraña Ok tenemos 3 telarañas Michelle tienes palitos 5 Ok damelos Voy a encantar el arco Espero que les haya gustado La verdad es que les agradece bastante Que estén apoyando al canal chicos Y pues nada y en el siguiente Vamos a encantar el arco Vamos a hacer lo posible Para mejorar nuestra armadura Y pues ya en los próximos episodios Ya vamos a ir sobre el dragón Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Yo me despido Cuídense mucho Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video